...puertorriqueños, Kerbin recibe Orlando, Florida, el de pantalón verde y azul, a la izquierda en su pantalla con guardia zurda y Edgar Figueroa viene de Morovis, Puerto Rico ¡Oh! La derecha en el intercambio, pone una rodilla en la lona el conteo de Montanini en una pelea de cuatro asaltos González también es boricua pero recibe meteo bien la derecha, ¡oh! Buena derecha, ahora en gancho de González, fuegos artificiales en boxeo Telemundo ¡Dame que te doy! ¡No, no, de todo! ¡Otra zurda! Sí, le está dando con todo, derecha, izquierda, el movimiento de cabeza de González le han conectado varios uppercuts sólidos en lo que va de combate a González y González se lo ha recibido todo Buena zurda otra vez de Figueroa eso, un dolor de cabeza, ambos jóvenes no, mañana es que van a recibir el dolor de cabeza mañana y el resto del fin de semana ¡Cuánto corazón! ¡Cuánto derroche de valentía de estos dos boricuas! ¡Buena zurda! ¡Oh! La derecha de González pero Percat falló también con el gancho de derecha ¡Qué tremenda pelea! Buena derecha, la zurda y pensamos que no, del segundo round probablemente no iba a pasar de la forma que se estaban conectando después que se cayó en el primero yo pensé que se acaba esto temprano ¡Oh! La zurda del cuerpo durísima pero ripostó bien Figueroa ¿Ese puño fue la estrella de la bandera del pantalón o fue...? No, un poquito más arriba ¡Buena zurda de González! La derecha de Figueroa, increíble ¡Ven, abrázalo! Pocas veces ha hecho eso Figueroa o el mismo González ¡Los últimos segundos! ¡Juegos artificiales en Boxeo Telemundo cuando suena la campana y concluye el combate! 36, 39, 36, 39 George Alex Levine 36, 39, 36, 39 37, 37, 38, 37, 38 Ganador, winner by unanimous decision Ganador por decisión unánime Su primera victoria De Morobis, Puerto Rico Edgar Figueroa Una merecida victoria para este joven de Morobis, Puerto Rico Y nuestro gran aplauso también Para el boxeador que perdió Kervin González aquí Se puede hacer realidad Parece que sí, Karim Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América Para regresar al nivel